Ah, a ver, eh, Luca, por aquí, ¿está dos? A ver, los tres juntos, espera que me quite yo. Bueno, vamos a presentar a los dos jugadores. Hemos fechado en el mercado de enverso Radovanovic, que ha firmado por una temporada y media, y Luca Romero cedido por el Milan. Quiero darles la bienvenida a la Almería. Les deseo suerte. Espero que nos ayuden a conseguir nuestros objetivos. La próxima semana estaré a vuestra deputación. Hoy los protagonistas son ellos. Sí, sí, la verdad que, bueno, estoy muy contento de estar aquí. Ya los compañeros y todo el cuerpo técnico me recibieron muy bien. Y bueno, es difícil, pero bueno, yo voy a intentar dar una mano de lo que yo puedo. Pero bueno, estoy contento de estar acá. Luca, para la radio oficial, bienvenido, suerte, tu periplo. Vienes a un equipo que se está jugando a la permanencia en una situación clasificatoriamente delicada. Va a hacer falta personalidad, carácter, ¿no? Aparte de ese gambeteador que te hemos visto que eres. ¿Cómo vas de esa faceta de personalidad, de carácter? Porque habrá momentos complicados, como te puedes imaginar. Sí, 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 obvio. Pero bueno, yo trato siempre, cuando estoy en la cancha, de disfrutar. Vengo de dos o tres equipos que, bueno, también están luchando y también hay presión. Pero bueno, aquí también con ganas, que es lo más importante, y con ganas de disfrutar. Luca, ¿qué tal? Antonio Martínez, del diario Marca. Fuiste el jugador más joven en la Liga Española con el Mallorca. Tuviste un periodo en la Liga Española. Ahora, ¿cómo es el volver a la Liga Española ya, imagino, que siendo más hombre, ¿no? Bien, bien, la verdad que muy contento de estar aquí otra vez de nuevo en la Liga. Cuando estuve en Mallorca, la verdad que, bueno, que me gustó venir aquí. Es verdad que en la Liga italiana es más difícil, todo más difícil. Pero bueno, aquí en la Liga se juega más y, bueno, yo creo que lo intentaré hacer la mejor posible. Bueno, la verdad que yo cuando estaba en el Milan pedí de salir a jugar, que lo que más quería yo es tener minutos y sentirme importante. Y bueno, eso lo de Boca fue algo de entre el club que no se pusieron de acuerdo. Pero estar aquí, la verdad que estoy muy contento, ya había hablado con todos y, bueno, me dijeron que era un lugar bonito. Y lo que digo siempre, que tengo muchas ganas de demostrar y de disfrutar. Lucas, has deslizado lo de volver a España con muchas ganas. ¿Crees que es la mejor Liga que te puede venir bien a ti en esa posición de 10, en esa posición de regateador, de ser un puñal, de atreverte? ¿Ese fútbol es el que mejor le puede venir a las cualidades tuyas como fútbolista? Sí, sí, yo pienso que sí. Aquí en el fútbol de España se juega mucho, se tiene mucho la posición y, bueno, yo creo que esas son mis características de jugar, de divertirse, que es lo que sé hacer yo. Le dimos debutar con el Real Madrid muy jovencito y te dio la alternativa Bava. En el cambio es Bava el que se va y es el que entra. Y ahora os volvéis a reencontrar. ¿Hasta qué importancia puede tener o qué relación manteníais? Y no sé si eso también puede venir bien para el acople más directo ahora con una competición ya avanzada. Sí, sí, bueno, de aquí conozco, tengo también Pozo que jugué con él, Bava, después Maxi también en el Alaxio. Entonces, bueno, aquí son todos españoles, así que trato de juntarme con todo, de hablar y que la verdad que me recibieron muy bien. Lucas, eres un futbolista polivalente, pero ¿dónde te sientes tú más a gusto en el campo? Es decir, si tú fueses el entrenador, ¿dónde te situarías a ti en el campo? ¿En qué posición donde tú crees que puedes rendir más? Bueno, la verdad que desde que comencé mi carrera futbolista siempre me pusieron por derecha, pero siempre mi posición natural y donde siempre me gusta jugar de media punta. Pero bueno, por la derecha también ya me encuentro suelto y también puedo jugar ahí. Hola Rado, vienes de la Liga Belga, última posición de la Liga Belga y vienes a la última posición de la Almería. A pesar de eso sí que da la sensación de ser un gran salto para ti. Gracias. 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 Buenas tardes. Bueno, lo primero decir que sí que es verdad que estamos en una situación bastante complicada en la Liga Belga y que no es fácil, pero sí que es verdad que es un gran salto. Para mí la Liga Española es el mejor campeonato del mundo, la mejor liga del mundo y bueno, es un gran salto y voy a 100% para dar lo mejor de mí. Rado aquí. ¿Qué tal? Bienvenido a la Almería. Vienes a un club que ha tenido problemas defensivos durante toda la temporada. Fruto de ello es que estés aquí. Es cierto que ha mejorado defensivamente en las últimas jornadas. ¿Qué le puedes aportar tú al equipo o cuáles son tus fuertes en esa posición de defensa de central? Tus puntos fuertes. Lo que le puedes aportar al equipo. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que se hace con el grupo? espíritu en el grupo. Es la única cosa que puedo garantir que voy a batre por la Almería y por esta equipo. ¿Qué puedo dar en el corazón? Lo resta de ver con mi co-equipier y con todo el equipo. Lo resta de ver con las nuevas tacticas de demanda. Lo verá. Solo una cosa que puedo garantir que voy a venir aquí no solo para jugar en el mejor campeonato del mundo. Para mí, estoy aquí para batre para la Almería. Estoy muy rápido. Bueno, para mí voy a dar sobre todo lo que puedo aportar el espíritu combativo que tengo sangre y corazón por el equipo. Y bueno, lo que puedo aportar al final a lo largo va a depender un poco del entrenador lo que pueda y según las necesidades del equipo. también dependerá va a depender mucho de él y de los compañeros de todo pero me entrego al 100% y sobre todo por ese espíritu combativo que tengo. Rado, precisamente ese espíritu combativo lo necesitamos. Dentro del campo eres de gritar de arengar de liderar. ¿Ese liderazgo lo llevas incorporado porque es lo que más le está haciendo falta a la Almería sobre todo esta temporada? No, no creo que mi personalidad de ser líder del grupo pero mi personalidad de ser en el campo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Para dar todo el grupo sobre el terreno no como el líder sino como el líder sino como el jugador que le da la confianza de su coéquipier para cerrar cada vez y para mí es más importante ser presentado en el terreno más que en el del terreno como el líder como el líder o algo así. Bueno, yo más que líder me siento jugador de equipo jugador que lo da todo en el terreno y que da mucha confianza a los compañeros tanto fuera como dentro del terreno. Sobre todo me defino así como compañero de mis compañeros y que lo da todo en el terreno. ¿Pueda preguntar más? ¿Pueda preguntar más? Bueno, por igual por que te agradezco.